Estamos de vuelta de Pisa y Corre y estamos conversando con la señora Norelia Hernández, madre de Norberto Ronquillo, y llegamos al día en que usted entra al cine con Aarón, recibe una llamada de Norberto previo, una hora de su hermana. Las personas que se llevan a mi hijo del teléfono de mi hijo hacen una llamada, pero a mi hermana, pues yo estaba en Chihuahua, la verdad pues no sé si Norberto les dijo que a mi hermana, pero ella es la que recibe la llamada, verdad, no sé. Ya de ahí pues empezamos el, ahora sí que el calvario. ¿Qué le dijo su hermana? La verdad yo me llamó tres veces y yo todavía le puse, estoy en el cine, luego te marco, me dice urge, entonces ya le marco y ya me pregunta, primero ella me preguntó el teléfono de la novia de Norberto para como confirmar si no estaba con ella y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, ahorita te hablo y ya al ratito pues me quedé así intrigada, me salgo del cine, le digo, Aarón, algo está pasando, le marcamos, estaba ocupado, al fin ya nos comunicamos y me dice, no le tienen a Junior, pero no te preocupes, yo voy a hacer todo, tranquila y pues fueron momentos muy difíciles, inmediatamente Aarón y yo nos vamos a avisarle al papá de Norberto y ya de ahí pues empieza la pesadilla, en ratitos teníamos fe porque ya me habla mi hermana, oye pues aceptan cierta cantidad y espérame y vamos a hacer esto. ¿Es verdad esto que les habían pedido cinco millones de pesos? Pues ay, eso es lo de mi nocio. Finalmente entregan el rescate, es Osvaldo, ¿verdad? Sí, es mi sobrino, su sobrino, el que lo citan en un punto al sur de la Ciudad de México y al final lo llevan a Calzada de las Bombas a dejar el monto que juntaron y ¿qué pasó después? Pues a él le dicen que vaya a cierta dirección y que ahí le van a entregar a Norberto, cosa que no sucede. Él espera hasta las seis de la mañana y pues ya ve que Norberto no llega. Ya posteriormente se hace la denuncia, ya para esto a las 11 de la mañana llego yo, empezamos a ver, la verdad en esos momentos sí pensamos que no se actuó de manera rápida, ya desesperados fue cuando era lo de la foto, los jóvenes no se quieren tomar la foto. O sea, ustedes ya habían dado parte a las autoridades de la Ciudad de México. Sí, o sea... Y no actuaron con rapidez. Pues no, dígalo, si no actuaron con rapidez, no actuaron con rapidez. Sí, sí, la verdad, estábamos, este... Mire, en estos casos es bien difícil, uno desconoce muchas cosas, entonces yo sí siento, sin el afán de criticar, porque tampoco soy experta. Ha sido muy prudente además en estos días. Pero sí siento que sí se necesita más apoyo, porque no sabe uno cómo actuar, no sabe uno qué hacer, no sabe a dónde recurrir, y cuando ya llega la instancia que tiene que llegar, pues ya pasaron muchas horas. ¿El negociador lo contactaron ustedes o se los asignaron? Lo que pasa es que mi hermana llega a la... Bueno, no mi hermana, porque mi hermana no fue... El esposo de mi hermana y mi sobrino llegan a poner la denuncia, pero hay mucha burocracia, trámite, oiga, ¿y cómo fue? Y el nombre sí está seguro. O sea, en eso mi hermana, como seguía negociando y le aceptan ya cierta cantidad, ella les dice, ¿saben qué? Ya vénganse, porque ya voy a nego... Pues ya cerré una negociación, vaya. Entonces se desiste de la... Pero ahí... ¿Del apoyo del negociador? Sí, o sea, ya no hay negociador, porque se supone que ya mi hermana la hizo. Su hermana ya había negociado. Y ahí es donde también se pierde tiempo, porque nosotros sí dejamos de... Ya no ponemos la denuncia, pero tampoco ellos... ¿Actuaron o hagan? Sí, o decir... O sea, no hubo la intervención de otro negociador más que su hermana. Sí, nada más mi hermana. Solo su hermana. Estas grabaciones que se dieron a conocer, que se filtraron, porque además es un expediente que hasta donde tengo entendido usted no ha podido consultar. ¿Usted no ha tenido en sus manos? Mire, nosotros nos dio una parte del expediente. Fue por eso que reaparecimos en los medios, porque no se nos había dado nada de información más que la que teníamos por parte de ustedes. Gracias a Dios, ayer ya tuvimos una muy buena cercanía, creo yo. Vimos ya cosas nuevas y estoy tranquila, estoy confiando en las autoridades. Desgraciadamente fueron muchas cosas desde el principio que a lo mejor, como le digo, nadie le explica a uno qué tiene que hacer. Ya aquí no hay si lo hice mal, si no lo hice bien. Las cosas ya tuvieron un final. Señor, es que yo no sé si usted tenga que saber cómo reaccionar frente al secuestro de un hijo. Yo no sé si uno deba de tomar un curso de qué hacer, el ABC de cómo reaccionar cuando te secuestran a un hijo. Yo creo que en estos momentos de cómo estamos viviendo, yo creo que sería muy bueno. Te pisa y corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.